¡Hola! ¡Buenas tardes, profesora! ¡Buenas tardes, Rolando! ¡Buenas tardes, Iris! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Súper bien! ¡Me alegra! ¡Excelente, chicos! ¡Vamos a ver! Pues, gracias por estar justo a tiempo ¡Gracias por estar justo a tiempo! ¡Como siempre, ¿verdad? Eso Rolando siempre le dice No, pues aquí estamos como siempre Al tiempo, como debe de ser Es correcto Hay que aprovechar el tiempo Hay que aprovechar el tiempo, cabal Miren, después se nos va súper rápido la hora Y no nos damos cuenta en qué se nos fue Y queremos tener más tiempo Pero también estamos con sueño, ¿verdad? Sí, está bien Sí, eso pasa Aquí tenemos a Mónica también ¡Mónica! ¡Hola, Mónica! ¡Buenos días, profesora! ¡Buenos días, Mónica! ¡Buenos días, Mónica! ¡Buenos días, Mónica! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Eso! También tenemos a Graciela por acá En Juan Francisco ¡Excelente! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! are you doing? I cannot complain. Thank you. Thank you for asking. Well, I'm doing great. I can't complain too. Estoy así como no. No me puedo quejar, right? Oh, I'm happy to hear that. Excellent. Yes, I'm glad to know that you are doing good too, Juan. Thank you. Qué bueno de saberlo. Yo también me alegro de saber qué. Pues está bien. Comenzando la semana súper bien, ¿verdad? Ya en Tuesday. Imagínense qué rápido pasa el tiempo. Welcome for the ones who are joining us. Justo a tiempo. Muy bien. Welcome to your class. What? Your class 12. Qué rápido pasa el tiempo. What does it mean? Just four more classes and you're gonna be on the next level. Ya están casi casi listos para ir al siguiente nivel. Entonces, aquí vemos que today is Tuesday, March 15, 2022. Ya estamos en marzo 15. Qué rápido. Welcome for all the people who are joining us today. Qué bueno es verlos por aquí. Ok. Continuando entonces, ya sabemos que today is our class number 12. Yesterday estuvimos viendo about wool. ¿Verdad? Estuvo super easy. Ahí me dijeron, no, pues esto ya lo manejamos, lo masticamos, lo comemos con pan francés, right? Pues el día de hoy vamos a estar viendo un poquito más de eso, pero sin antes de irnos, ¿verdad? Voy a tener que preguntar lo de siempre. Estas preguntas, ustedes ya sueñan con estas preguntas. What's going on with the platform? And if you have problems with the exercises on the platform, tell me, si han sido difíciles, si han sido difíciles, si necesitan ayuda en alguno de ellos, this is your moment, please let me know. Ahí que este es su momento. Tell me. Si tienen problemitas con algún ejercicio en específico, this is the moment, this is the time. You have one question. Excellent, Iris. Tell us what's your question. No, solamente, yo ya tengo las cinco secciones, ¿verdad? Solo me hace falta el examen. ¿Lo tengo que hacer antes o lo puedo hacer ya o tengo que esperarme? En este caso, Iris, go ahead. No se preocupe, hágalo. Y si es posible, es mejor que lo haga antes. Yo se lo recomiendo personalmente porque si se espera mucho a que ya vayamos terminando las clases, el problema es de que imagínese, nosotros ya no tenemos clases y usted está preocupada porque tiene algún problema con un ejercicio. En ese caso, pues es mejor que lo haga ya en estos momentos y así usted va tranquila. Si el día de hoy tuvo un problema, ya dice, no, pues tomorrow we are going to be in the class, so I will ask to the teachers. Así usted dice, no, pues mañana vamos a estar en la clase y yo le voy a preguntar a la maestra y de esa manera, pues lo resolvemos. Así que así va más relajada. Yo se lo recomiendo para ir más relajada. Chill. Ah, ok. Gracias. Thank you. Ya sabe, Iris. Muy bien. A ver qué me dicen. Oh, Xochitl dice que ya hizo el examen. No way. Es que aquí yo les dije, guys, tenemos talento. Esta gente, imagínense, Iris ya va por las 5 y Xochitl ya lo terminó. Ya le va a caer el certificado. Me da la impresión que Xiomara ya lo hizo también. ¿Qué? Sí, yo creo que Xiomara ya lo terminó. ¿Qué te dice? ¿Esa cara tiene? No, me falta, no lo he terminado. ¿Qué pasa, Xiomara? ¿Qué pasa? No, pero Xiomara ya está súper close. Así que ella dice, voy tranquila, voy despacio. Así como Iris, lo voy haciendo despacito. Si tengo una pregunta, le pregunto a la teacher. That's fine. Pero que lo voy a terminar, lo voy a terminar. That's important. Excelente. No, es que yo les dije, guys, tenemos talento aquí y tenemos una muy buena comunidad, ¿verdad? Siempre que uno tiene problemas, lo comentamos en el grupo de WhatsApp y todos se están ayudando. Eso sí, guys, les recomiendo que creo que eso es lo que el mayor, el mayor reto que tenemos hasta ahora, que es poner el número del ejercicio. A veces cuando nos muestran solo los pantallazos, las screenshots, a veces nosotros reconocemos el ejercicio, pero no sabemos si está tal vez en la sección 1 o en sección 3. Y incluso yo me confundo bastante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Publicar el pantallazo y decir, no, pues esta fue de 4.15, no sé. Y ya con eso, ya nosotros vamos corriendo a la plataforma y ya sabemos más cómo ayudarlas. Así que eso sí, nos queda para la próxima. Ahí Rolando dice, that's true. That happens to me. Muy bien, chicos, qué bueno saber que pues no tenemos muchos problemas con respecto a la plataforma. Qué bueno saber que pues estamos trabajando en eso y ya vamos a tener nuestro certificado. That's important. En ese caso, ahora sí, seguimos con el review de Woot, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero no, no vamos a irnos tan rápido con el Woot. Eso ahí lo podemos dejar para después. Vamos a practicar un tongue twister, as always, ¿por qué no? El día de hoy, como recordando la petición que nos habían hecho la vez anterior, ¿verdad? Primero estuvimos viendo un poquito con la letra S, que fue lo que vimos, creo que fue antier, no, ayer, ¿verdad? Ayer. Ayer, thank you. Ayer estuvimos viendo aquí, ¿verdad? She sells seashells. Imagínense, ¿verdad? Imagínense, ven de las conchas del mar que provienen de la orilla del mar. Eso era, era repetitivo a morir. El día de hoy ya tenemos uno diferente, corto, pero fácil, con esta que sería la ch y la sh. La ch y la sh. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia ese sonido? A mí me encanta ver eso de que se parece mucho, ¿verdad? Si me las ponen juntas, yo les digo, chichi, ya estuvo. Pero no, tenemos ch en sh. La segunda como que si estuviéramos, ¿qué? Espantando a las gallinas. Sh. Así. Y la primera es ch. Sh. Sh. Entonces, ¿ven la diferencia? Prácticamente una letra hace que cambie todo el sonido y cómo movemos nuestra boca. Ch en sh. Con una, tenemos la boca relajada, ch. Y con otra, hacemos un círculo. Sh. 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 Así. Eso nos va a ayudar bastante para cuando veamos más, eh, más palabras. Un, un, un dato de, de pronunciación, ¿verdad? Si se las ponen así juntas, ¿cómo las pronunciarías? No van a decir che, che, tampoco. Van a decir ch en sh. El sonido. Muy bien. Entonces, ahora sí, el trabalenguas. Ya perdimos mucho tiempo, ¿verdad? Ya queremos decir ese trabalenguas. Pues aquí lo tenemos. Tenemos she. She chooses. She's. She should. Shoe. And chooses. Shoes that match her shirt. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Que está corto, pero confuso. Claro que lo vamos a ver. She chooses. She's. Ella elige queso. She chooses. She's. She should. Shoe. ¿Qué debería o que ella debería? Masticar. Shoe. Shoeing. Masticar. Shoe. Hay una palabra nueva, ¿verdad? Si ustedes dicen no, pero es que mastica. Shoe. Así le van a decir. ¿Qué más? En shoes es shoes. Y elige zapatos that match her shirt. Elige zapatos que combinan con su camisa. No tiene nada de sentido, ¿verdad? Que ella elige queso que puede masticar y zapatos que combinan con su camisa. No hay sentido. Pero como, pues, es un trabalenguas, vamos a decirlo. Why not? Es un trabalenguas que no tiene sentido. El otro era redundante. Este no tiene sentido. What are we going to do with the English language? ¿Qué vamos a hacer con el idioma inglés, verdad? Ok. Entonces, lo vamos a volver a repasar. She chooses. She's. She should shoe. And chooses shoes that match her shirt. ¿Qué? Lo podemos decir despacito. She chooses. She's. She should shoe. And chooses shoes that match her shirt. Esta no vamos a decir cheered, ¿verdad? Es shirt. Como con una E. Shirt. ¿Ok? Preguntas, guys. Antes de continuar, sabemos que nosotros después los estamos pronunciando, ¿verdad? Así que, tell me. Masticar dice show. Shoe. 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 Mucho mejor. Tiene una E. I know it. Pero sí. Sí. Tiene una E. Pero le vamos a cambiar ahí. Cambios de pronunciación, ¿verdad? Shoe. Ajá. She should shoe. Yo siempre me guío porque incluso hasta la fecha me cuesta. That's right. That happens. Pero yo recuerdo ese de shooing. Shooing. Masticando. Eso me ayuda bastante porque lo relaciono y ya digo, ah, entonces si está solo es shoo. Shooing. Más que todo, nosotros decimos masticando. I'm shooing right now. Estoy masticando. Entonces, para que se les haga más fácil la pronunciación, recuerden, masticando, shooing. Ya solito, masticar, shoo. Sí. Muy buena pregunta. Let's see what else. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tonight, for the moment, I can't talk. No, Juan Francisco, that's not possible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede platicar Juan Francisco el día de hoy. Qué terrible. Bueno, lo vamos a extrañar, Juan. Me ha prohibido. Ha de estar ocupado. ¿Eso pasa? That happens. Pero qué bueno que me lo haya hecho saber. Thank you, Juan. Ahora sí. Sí, continuando. No more questions. Entonces, en ese caso, let's try it. Vamos a intentar, ¿verdad? That's super important. No lo vamos a decir perfecto at the first time. Yo cuando los acabo de ver los trabalenguas, si ustedes me vieran pronunciándolos, a veces cuando los queremos decir rápido, cuando tan solo los acabamos de ver, es súper difícil. Súper difícil. A ver, me dicen, ella escoge queso que ella debería masticar y escoge zapatos. Que concuerden o combinen con su camisa. Muy buena traducción, Herbert. Excelente. Ok. Entonces, chicos, tell me. En ese caso, si ya no hay más preguntas, ¿quién le gustaría comenzar como volunteer? Aquí viene ya la pregunta. Rolando, hoy usted ganó. Usted dijo, no, pues aquí nadie me gana. Oh, Xiomara va de segunda. Ok. Rolando, go ahead. Las damas primero. Xiomara dice, no, no puede ser. ¿Qué dice Xiomara? Usted tiene el poder. Dice, no, pues voy a pasar yo de primera o se lo vamos a dejar a Rolando para que cambien los papeles. No, don Rolando, le vas a tomar la mano. Eso, in order, right? Sí, que bueno, está bien. A ver, eso, Rolando, comience usted. Excelente, Rolando. No, es que yo les dije que aquí teníamos talento. Muy bien, que creo que aquí tuvimos una confusión, nada más. Chan, 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 chan. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Eso. Yo creo que. Mire, la voy a mostrar. En shows. Ah, no, mire, cabalito, es que aquí estamos, pero todos estamos conectados. Sí, en este caso sería shoes, como casi como zapatos. Shoes. 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 Eso. ¿Por qué se le escuchaba? Por eso es que no le digo que estuvo mal, porque. Ajá, usted decía choices. Entonces yo dije. Choices. Tiene mucho que ver, porque choices es elecciones, ¿verdad? En cambio, chooses es más en pasado. Así que no se preocupe, que estuvo cerca. Estuvo cerca. Sí. Eso, pero de ahí muy bien, muy bien, imagínense, se le entendió todo súper bien, buen trabalenguas. Así que, muy bien, Rolando, ahora sí, vamos con usted, Xiomara, cuando se sienta lista. Así que, muy bien, es que aquí, por todos lados tenemos talento, excelente, muy bien. Solo, otra cosita, chiquita, es un trabalenguas, se nos va a trabar la lengua. Bueno, el shirt, shirt, eso es todo. Es como con una E, eso. Entonces, en sí, no vamos a decir shirt, sino que vamos a decir shirt. Eso es todo. De ahí todo súper bien, Xiomara. Muy buena, buena pronunciación. Ahí es solo cuando nos ponemos piqui. Cuando nos ponemos así, súper minuciosos a la hora de la pronunciación, es que yo le digo, no, pues, ahí ya le vamos a cambiar unas cositas, pero de ahí todo bien, excelente. Let's see more volunteers. ¿Tenemos más voluntarios, guys? A ver, a ver, sí se puede. One more volunteer. Let's be brave. Don't be afraid. No tengamos miedo. Vamos a volver a decirlo. She chooses she's, she should shoe. And chooses shoes that match her shirt. Está facilísimo. A ver, a ver. Ay, Luz ya se nos animó. Ok, Luz, cuando quiera. Hola, profesor. Hola. Hola. She chooses she's, she should shoe, and chooses shoes that match her shirt. ¡Excelente, Luz! Es que yo les digo, es que aquí tenemos talento. Thank you. Muy buena pronunciación. Como les dije, aquí vamos, pero ya listo, sin miedo a nada, ¿verdad? Ok, guys, y ahora sí ya entramos en materia, ¿verdad? En materia con el WUT. Ya comenzamos la clase. Welcome to your class. Ahora sí, y comenzamos, guys. WUT. Estuvimos hablando que el WUT es más utilizado para probabilidad. Ay, 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 les estoy tapando el material. Menor probabilidad. O sea, una posibilidad muy remota. Donde estamos prácticamente, casi, adivinando, ¿verdad? Una probabilidad. Cuando utilizamos este WUT, en peticiones, en hipótesis y suposiciones, invitaciones, pronósticos y decisiones. ¿Qué tienen todos estos en común? Que estamos viendo probabilidades aquí. Puras probabilidades. Entonces, WUT es para probabilidades. Super importante. Ahora, eso ya lo vimos. Esto, we already know this. Vamos a ver qué me dicen por acá por el chat. Propósitos. También propósitos. Como por ejemplo, vemos acá. I would buy a car. Compraría un coche. Es un propósito. Oh, ¿yo dije pronósticos? Ay, ay, ay. Thank you, so chill. Thank you, so chill. Creo que la verdad, la teacher está dormida el día de hoy. Thank you. Ay, ay, ay. ¿Dije pronósticos? Ay, ay, ay. Thank you. Propósitos. Propósitos. Qué barbaridad. Propósitos. En ese caso, I will buy a car. Compraría un coche. Yo pensaba que cuando dijo propósitos, yo dije no, seguro está preguntando como ejemplos. En ese caso, pero no. Y aquí Juan nos está diciendo, I will make exercise this year. Yo haría ejercicio este año. Muy buena oración. Ya Juan Francisco se está preparando para la etapa de práctica. ¿Por qué pasado de will? Ah, muy buena pregunta, Herbert. Ya se la voy a responder. A ver qué me dice aquí. ¿Will igual voluntad? Oh, no. Will, en ese caso, el will que usted se refiere de voluntad ya es en otra situación. Porque es cierto, tenemos will, ¿verdad? De voluntad. Más que todo, si yo le digo, por ejemplo, a Xiomara. Xiomara, thank you for, ¿qué? For, I already heard that you are willing. Willing. Este willing es más que todo cuando estamos hablando de voluntad, ¿verdad? Que tienes la voluntad, que estás dispuesto o dispuesta a hacer algo. Entonces, ahí tenemos willing. Otra manera que lo podemos tener es como willingness. Sí, es cierto, tenemos willing and willingness. Pero si tenemos simple y sencillamente will, ya ahí ya no es dispuesto ni dispuesta. Sino que will ya viene siendo de la auxiliar. Entonces, por ejemplo, aquí también lo podemos tener will, así nada más. Como un verbo. Como un verbo y también puede ser voluntad. It's okay. Voluntad. Pero lo que sucede es que este will es como el do. Que el do, si se da cuenta, en español es hacer. Pero cuando nosotros tenemos preguntas con el do, como un auxiliar, por ejemplo, que... What do you do on weekends? Ahí, porque no quiero dejar como ningún espacio ahí libre. What do you do on weekends? Se dan cuenta el primer do, a pesar que es hacer. Si yo lo traduzco palabra por palabra, yo digo qué hacer, tú hacer en fines de semana. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque acá este do, a pesar de que signifique hacer, está siendo auxiliar. Y eso significa que no tiene ningún significado. No hay significado. Y por eso me obliga la oración a que yo ponga otro do. A pesar que ya tengo un do ahí. Pero lo que significa es que el primero es auxiliar. Y yo, si quiero decir hacer, tengo que poner otra vez el do. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con el will. El will como auxiliar es para futuro. Que no tiene nada de significado tal vez en español. Tiene voluntad. Claro que sí. Pero más que todo vamos a usar willing and willingness. Lo que sucede es de que a pesar de que significa voluntad, Si nosotros hacemos una oración para futuro, por ejemplo, Will you help me? Aquí no le estoy preguntando voluntad de ayudarme, sino que le estoy preguntando, ¿me ayudarías o me ayudarás? En este caso sería, ¿me ayudarás? ¿Por qué? Porque estoy utilizando will. Entonces, will aquí no tiene nada que ver con voluntad, Porque está siendo utilizado como auxiliar. Espero que eso haya podido responder su pregunta. Vamos a ver. Y la palabra voluntariado o voluntario, ¿cómo sería? Ya la vamos a ver. Muy buena pregunta. Podría ser para pronóstico, ya que también es algo probable, Pero no tan seguro. Exacto, Javier. Will también es para algo que no es tan seguro. Ya lo vamos a ver en un futuro. Ay, guys, vienen con unas preguntas tan buenas el día de hoy. Muy bien. Cuando tenemos will, es como algo que también es probable. Por eso lo ven acá. Cuando utilizamos I will study English tomorrow, es probable. Pero cuando estamos seguros, es como el I am going to. Vamos a usar going to. Voy a. Por ejemplo, voy a estudiar mañana. Ya es como más con ese feeling. Voy a estudiar mañana. Voy a tomar agua el día de que me preocupe más por mi salud. Voy a tomar agua cuando me preocupe más por mi salud. Estoy tratando de ser más segura de lo que voy a hacer. I am going to. En cambio, el will es más siempre en futuro, ¿verdad? Ambos en futuro. Pero el will es más probable, probabilidad. Y el I am going to, estamos más seguros. Eso sí, ahí está. Vamos a ver qué más me preguntan por ahí. Es que ahí está la situación. Es que no he llegado a la parte del pasado. Pérese, pérese. Voy en orden. Juan Francisco, palabra voluntariado o voluntaria o voluntariado. ¿Cómo sería? Muy buena pregunta, Juan Francisco. Ahorita le explico. En estos casos ya voluntario o voluntariado, ¿verdad? Ya es más fácil. Por ejemplo, voluntario. Vamos a decir que voluntario. Como por ejemplo, cuando yo les digo, I'm looking for volunteers. Lo utilizo de esta manera. Volunteers. Ya cuando yo digo voluntariado, ¿verdad? Ya es un poquito diferente. Ya aquí ya estamos hablando de voluntariados. Y ahí ya lo cambiamos un poquito y le muestro. Volunteering. Volunteering. ¿Se parecen las dos palabras? Of course, they do. Volunteer. Voluntario. Volunteering. Voluntariado. Ahí está. Una manera de utilizar los voluntarios, voluntariados. Muy bien. Buena pregunta. Vamos a continuar aquí con las preguntas del chat. Vamos a ver, vamos a ver. Qué buenas preguntas, guys. Vamos a ver. Podría ser para pronóstico, ya que también es algo probable, pero no tan seguro. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Que sí, es muy probable. Pero, would you help me? No es pasado. Muy buena pregunta, Herbert. En este caso, el would, estuvimos viendo. Esto, creo que lo estuvimos mencionando el día de ayer, o creo que no. Maybe I forget. Ok. Would es la forma del pasado de will. No lo vamos a utilizar para pasado. Por ejemplo, would you help me? Viene siendo, podrías ayudarme. Podrías ayudarme. Entonces, nos vamos a encerrar en que would es para probabilidades. Todas estas, ¿qué es lo que tienen en común? Que son probabilidades. Entonces, would you help me, please? Sería, ¿me ayudarías, por favor? En lugar de decir, simple y sencillamente ayudar, cuando tengo would cerca de otro verbo, cambia su estructura y ya dice, ayudarías. ¿Ven? O por ejemplo, what would you do? ¿Qué harías? El would, no me lo pasa pasado, claro que no. Estamos hablando que es la forma de pasado de will. Pero en estos casos, no estamos hablando del pasado, sino que el would nos cambia el verbo para ponerlo como un verbo de probabilidad. ¿Qué harías? En lugar de decir qué hacer, ya le digo, ¿qué harías? O como aquí tenemos en invitaciones, would you like another coffee? ¿Gustarías otro café? Ven lo que termina siempre cuando estamos utilizando would, cómo termina el verbo, con el rías. Yo así lo veo más fácil. ¿Ayudarías? ¿Qué más? ¿Harías? ¿Apetecería? Bueno, puede ser ría o rías. That's fine. Entonces, apetecerías. ¿Apetecerías? ¿Qué más? Propósitos. Compraría. En lugar de decir comprar, ya tengo would cerca de buy. Entonces, ahora ya dice compraría. Yo compraría un coche. Entonces, no me lo lleva para pasado. Esa es una pregunta que está más que razonable, la verdad. Porque si hacemos ahí como, 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 ¿cómo se llama? Como la comparación. That happens. Pero por eso me lo voy a llevar para acá. Imagínense, me encanta cuando damos la clase como así, como preguntas, preguntas y preguntas. Porque de esa manera avanzamos en el tema. Ok. Acá ya tenemos, aquí les voy a mostrar, las otras maneras en las que podemos utilizar would. Esta es el tercero condicional. ¿Por qué digo condicional? Porque estoy haciendo dos oraciones en una. En una, yo estoy diciendo if we have a car. El if que nosotros en español diríamos, si tuviéramos un auto. ¿Qué más? We will drive to work. Conduciríamos al trabajo. O sea que una está condicionada por la otra. Si tuviera un auto, yo conduciría al trabajo. Si tuviera un auto. Entonces, como no tengo un auto, la siguiente oración no tiene nada de validez. A ver, ¿qué me están diciendo por acá? Oh, dicen que tienen problemas de conexión o que me escuchan entrecortada. Guys, tell me. ¿Me escuchan entrecortada? No. No. Ok. Thank you. Thank you. Sí, porque ahorita estamos hablando de cosas súper importantes y pues sería una lástima que me escuchara entrecortada. Ok. Thank you guys. Gracias. Ok. Listo. Continuamos entonces. A lo que vamos. ¿Por qué would no lo estamos utilizando en pasado? Would no lo vamos a utilizar en pasado. Would es para probabilidades, ¿verdad? Lo vemos acá en el condicional, probabilidades. Lo vemos acá en request, cuando estamos pidiendo algo. Request. En polite request, cuando hacemos algo o cuando pedimos algo de manera polite, educadamente. Por ejemplo, would you lend me a pen, please? ¿Me prestarías? Lend es prestar. ¿Me prestarías un lapicero, por favor? Would you lend me? Ya le estamos pidiendo con educación. Would you like more coffee, please? ¿Te gustaría más café, por favor? Oh, no. Este sería, I would like more coffee. Entonces sería, me gustaría más café. ¿Ven? Pero estamos pidiendo cosas de manera educada. ¿Qué más? Lo que quería mencionarles. Future in the past. Esto sí responde a su pregunta. Future in the past. El would lo podemos usar en el futuro del pasado. Está raro, ¿verdad? Ya lo vamos a ver cómo se utiliza. We thought. Pensamos. We thought we would arrive on time. But we were late. ¿Qué pasó? Pensamos. Este thought es el pasado de think. Pensamos que llegaríamos a tiempo, pero estuvimos tarde o estamos tarde. Pensamos que llegaríamos a tiempo, pero llegamos tarde. ¿Se dan cuenta? Estamos como, en el pasado ellos pensaron en el futuro. Pensamos que llegaríamos a tiempo, pero al final llegamos tarde. Entonces es futuro en el pasado. ¿Se dan cuenta? Y estamos utilizando would. Entonces ahí ya lo podemos utilizar como algo de pasado. Claro que sí, pero si se dan cuenta, would se puede utilizar en el pasado, pero no es específicamente para cosas en el pasado. Está confuso, ¿verdad? Lo sé. ¿Qué más tenemos por acá? Hábitos en el pasado. Aquí ya con esto ya le terminamos de pulir ahí al would. When I lived in the country, I will go for a walk on the woods every day. ¿Qué pasó aquí? Hábitos en el pasado. Claro que también podemos utilizar would cuando estamos hablando sobre hábitos en el pasado. ¿Qué es lo que nos dice acá? Cuando yo vivía en el país, ¿qué? Yo iría por una, cuando yo vivía en el país, yo iría por una caminata en los bosques o en el bosque todos los días. ¿Se dan cuenta? Prácticamente cuando utilizamos would y el siguiente verbo, no lo estoy pasando precisamente al pasado. ¿Lo puedo utilizar en pasado? Claro que sí. Pero no lo estoy pasando a pasado, valga la redundancia, porque si se dan cuenta, el would solo se limita a modificar el verbo. Por ejemplo, yo digo I will go, yo iría. ¿Ven? ¿Qué es lo que cambia en sí la oración? Lo que está alrededor. Lo que está alrededor me cambia todo. Pero el would siempre sigue haciendo su función. Esto de lo demás que vemos acá, claro que lo vamos a ver en un futuro, no se preocupen. Pero pues ahorita nos estamos familiarizando. ¿Qué más me dicen? Por acá me estaban diciendo, ¿qué más, qué más, qué más? ¿En caso se usa do y en qué caso se usa make? ¡Ay, guys! ¡Qué buenas preguntas! Ok, tenemos a do, que este do lo vamos a utilizar más que todo cuando nosotros estamos haciendo cosas, ¿cómo se podría decir? Más que todo de la intelectuales. Como por ejemplo, I am doing an exam. Estoy haciendo un examen. No voy a decir estoy making an exam. Diferente es, claro que lo puedo usar. Of course, lo puedo usar. ¿Pero en qué contexto? Si yo estoy creando, si yo soy la teacher y yo estoy haciendo un examen para ustedes, sí lo estoy creando. Entonces ahí yo puedo decir I'm making or I'm creating the exam. Porque yo lo estoy creando. Pero en el caso de que yo lo esté respondiendo como estudiante, entonces ya ahí es diferente y ya yo digo, ¿qué? Yo digo do, porque más que todo estamos respondiendo a algo, ¿ok? Hasta aquí creo que vamos bien. ¿Qué pasa con make? Make es cosas que utilizamos más que todo creándolas, creándolas. Do ya lo hacemos cuando estamos hablando, miren, para que nos quede más claro, sobre trabajos, works, dependiendo de qué sea. Ustedes ahí lo utilizan. Jobs, sus trabajos o sus oficios. ¿Y qué más? Y tareas, task. ¿Por qué tareas? Por ejemplo, estoy haciendo ejercicio. Yo puedo decir I'm doing exercises. Do. Entonces, pero no estamos creando algo físico. Si se dan cuenta, yo estoy haciendo el examen, lo estoy respondiendo. Estoy haciendo ejercicios, no estoy creando algo físico. Eso es importante. ¿Qué sucede con make? Espero no perderlos. Por favor, espero no perderlos. Entonces, ¿qué sucede con make? Aquí ya estamos creando algo, ¿ok? Entonces, ahí ya es diferente. Estamos produciendo, producing, produciendo, súper importante. Creando, creating. Entonces, do es para hacer actividades, ¿verdad? Es para hacer trabajos. Make ya es producir y crear. Muy buena pregunta. Espero haberla respondido de la mejor manera. A ver, ¿qué me dicen aquí? En made. Ay, es que aquí estamos conectados todos. Ay, guys. Made, made, es el pasado de make. Así que sí, vienen siendo los mismos. Entonces, made es el pasado. ¿Ok? Entonces, make es el presente. Ahí está. Presente. Listo. Por eso dice made in Mexico. Hecho en México. Eso. Sí, muy bien dicho, Rolando. Ahí hicimos esa conexión, ¿verdad? Sí, cuando decimos made in China, made in El Salvador. Hecho. ¿Qué fue pasado? Exacto. Hasta ahorita estoy callando. Era pasado. Era pasado. Claro que sí. Made es pasado. Muy bueno. Imagínense, es que eso pasa. Yo recuerdo que, pues uno pequeño, yo recuerdo que cuando yo veía las camisas que decía made in, uno lo pronunciaba así incluso, made in China. Sí, pero es made in China. Hecho en China. Claro que sí. Y pues uno no se da cuenta. Aquí me dicen, ¿es el pasado? Claro que sí. Made es el pasado. Hecho en. Made viene siendo el pasado. Muy buenas preguntas. Por acá me dicen, borrow. O borrow. Sí, creo que quedaría mejor borrow. Borrow. ¿Qué es la diferencia entre borrow and lend? Aquí se los voy a escribir para que lo veamos todos. ¿Verdad? Aquí está borrow and lend. ¿Cuándo utilizamos borrowed? Los dos vienen, por eso me hicieron esta pregunta antes de, para dar contexto, ¿verdad? Los dos se utilizan para pedir prestado algo. Por eso es que nosotros a veces nos confundimos y eso, pues, está bien. Eso está bien. Para comenzar, borrow es para pedirle algo a alguien por un corto periodo de tiempo. Número uno, ¿qué más? También estamos hablando que esperamos, también esperamos retornar el objeto, a veces un poquito más allá del tiempo que se supone que lo tendríamos que haber regresado. O sea que, prácticamente, borrow tiene un periodo de tiempo flexible para comenzar. Flexible. Comenzamos con eso. Flexible. Para que no nos vayamos perdiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo utilizamos, borrow, lo utilizamos también con dinero. Money. Entonces, can you borrow some money to me, please? ¿Me puedes prestar algún poquito de dinero? Sí, claro que sí, borrow. ¿Qué más? Podemos utilizarlo también de manera en que nosotros estamos pasándole algo a esa otra persona, ¿verdad? Yo puedo decir, no, pues, Rolando le prestó dinero a Cindy. Rolando borrowed some money to Cindy. Él le prestó un poco de dinero a Cindy. Entonces, vemos que el periodo de tiempo es flexible y generalmente se utiliza con dinero, cosa que, pues, está bien, ¿no? Está bien. And lend. Lend. Lend ya es más como para cosas. Por ejemplo, yo les puedo decir, no, pues. Can you lend me your pen? Por eso lo tenemos acá. Cosas. Can you lend me your pen? Can you lend me your computer? Claro que lo podemos utilizar de esa manera. Entonces, es prácticamente prestarle a alguien algo. Nada más así. Ambos los podemos utilizar para prestaciones, claro que sí. En este de lend no nos especifica un tiempo. Un tiempo definido tampoco lo especifica, pero si podemos hacer una comparación, el borrow sí tiene un tiempo en específico. A veces dice que el tiempo puede ser corto y a veces el tiempo puede ser flexible. Se puede entregar incluso hasta después de lo que nosotros hemos acordado. En cambio, lend, pues, no menciona nada de eso. Lend, it's ok, it's fine, pero es más de things. Uy. Things in this way. Things. Entonces, ahí tenemos diferencia entre borrow and lend. It's fine. Si nos equivocamos, no se preocupen. Eso nos pasa mucho a los estudiantes del idioma inglés. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. ¿Qué me dicen? Por acá me dicen... ¿Qué es la diferencia entre dinero y dinero? Me dicen aquí, ¿será lo mismo? Pues, déjenme decirles que no. ¿M dinero? Ay, chicos, es que miren nada más. Creo que esta clase la hemos aprovechado. Y no porque hemos avanzado en temas, sino porque estamos preguntando. Esas clases de back and forth, back and forth, son buenísimas porque nos ayuda a resolver dudas. A veces cuando estamos así muy, muy chai, que no queremos decir mucho, mucho o preguntar mucho. No. No hay que quedarnos con esas preguntas. Ok, para comenzar. Money, dinero, ¿verdad? Money, dinero. ¿Qué pasa? Luego tenemos cash. ¿Qué es cash? Efectivo, ¿verdad? Efectivo. Entonces, cuando decimos efectivo, ya es cash. O sea, cuando tenemos el dinero en físico, ¿verdad? Entonces, money, dinero. Cash, efectivo. Nunca nos vayamos a confundir entre incluso dólares. A mí me ha pasado que, por ejemplo, money no es contable. El dinero no es contable. Ustedes ya vieron, eso se ve en principiante. Los contables y los no contables, ¿verdad? Ustedes ya los conocen. Sabemos que el agua no se puede contar. Yo no puedo decir una agua, dos aguas. No puedo. A menos que la tengan un contenedor, ¿verdad? Una botella. Pero por sí sola no la puedo contar. Tal como lo hacemos en español. No lo podemos contar. Entonces, eso pasa también con el dinero. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Claro que no. Pero dólares sí se pueden contar. Yo puedo decir un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero dinero no se cuenta. Dólares sí se cuenta. ¿Ven la diferencia? Entonces, dinero es no contable. No se puede contar. Y dólares, claro que sí se pueden contar. Que, pues, ni le había puesto el significado porque ya lo conocemos. Dólares. Ahí está. Vamos a ver. Ahora todo tiene sentido. Dice. Me alegra que sí. Creo que respondí a las preguntitas que me pusieron por acá en el chat. Espero haber respondido todas. ¿Será que sí? Creo que sí. Si no, por favor, háganmelo saber porque eso es lo importante. Aquí, miren, guys. Si no tenemos la respuesta, se las voy a acabar de ver para mañana. Eso es lo peor que pueda suceder. Pero si la tengo, con gusto, aquí vamos a estar platicando de ello. ¿Ok? En ese caso, pues, creo que ya no hay más preguntas. Si hay más preguntas, háganmelo saber. Porque incluso, miren, acabamos de ver este cuadro en base a las preguntas y ni nos dimos cuenta. Por lo menos yo no me di cuenta. Ahora sí. Seguimos entonces con el WOULD, ¿verdad? Ya vimos de que el WOULD se puede usar en pasado, claro que sí. Pero si nos damos cuenta, su propósito en cada uno de los lugares es ser probabilidad. Vemos el WOULD, pensemos así rapidito. Probabilidad. Probabilidad. WOULD más un verbo. Ya le decimos el día, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos I'd like to go on vacation. Me gustaría irme de vacaciones. I'd like to go on vacation. Me gustaría. En lugar de decir, no, pues, gustar irme de vacaciones. No, ya digo, me gustaría. ¿Ven la diferencia? Probabilidades. ¿Por qué? Porque no me voy de vacaciones. Pero sí lo estoy pensando. Probabilidad. ¿Ok? Ay, ay, ay. Por aquí veo una pregunta. ¿Cómo pronuncio I'd, I'd? Esta de aquí. ¿Cómo pronuncio esta ID? Ay, ¿ven? Por eso es bueno en las preguntas. Por ejemplo, vamos a estar viendo you would like and I would like. ¿Qué sucede? Que nosotros también tenemos la manera contractada del WOULD. ¿Cuál es la manera contractada? Esta de aquí. I'd like. Es como esa I'd, pero la pronunciamos la D al final. Como por ejemplo, soledad. ¿Se dan cuenta? Termina con D. Hago ese D al final. Soledad. Eso vamos a hacer acá. Ese mismo final que le damos a soledad, lo vamos a dar aquí. I'd. I'd. Es una D al final. I'd. No queda como solo el I'd, sino que es I'd. I'd like. Así. Entonces, así tal cual como nosotros cuando decimos I do not, yo lo puedo contractar y decir I don't, pasa lo mismo con WOULD. Yo puedo decir I'd like. ¿Ok? Simple. Entonces, sigamos viendo. Esta parte positiva la vimos justamente ayer, ¿verdad? I'd like a slice of cake, please. Me gustaría una rebanada de pastel, por favor. Quiero que veamos la estructura, porque la estructura nos va a ayudar mucho a que tengamos éxito con el WOULD. Si ven, tenemos primero sujeto, tenemos el auxiliar WOULD, seguimos con LIKE. LIKE es un verbo, guys. Así que pensemos en eso. LIKE es un verbo. ¿Qué sucede? Que luego tengo TO y sigo con otro verbo. ¿Qué pasa acá? Dos verbos juntos no pueden estar, porque se pelean. Así que dos verbos juntos no los tenemos que dejar unidos. Por ejemplo, aquí dice I, uy, así no va. I would like to go. Yo no puedo decir I would like go. No, eso está malísimo, guys. ¿Por qué? Porque son dos verbos y los dejo juntos se pelean. Así que gramáticamente no van. ¿Qué pasa y qué puedo hacer yo para separarlos? Ya les agrego el TO. Así que el TO por eso va en la estructura, porque de esa manera ya no se pelean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pronuncio? Oh, claro que sí, lo voy a hacer más ahí. Me dicen faltó LIKE. ¿Cómo faltó LIKE? No, ahí no entendí. Sí agregué LIKE, pero no sé cómo lo quiso decir. Ok, voy a hacer la presentación. Así que ahí me dice. ¿Cómo es eso que faltó LIKE? Ok, está cargando. Me quedó como una cara. ¿Se dan cuenta? Ay, ay, ay. Una cara bien seria. Una cara bien seria. Así como sospechoso. Como sospechoso. ¿Por qué me faltó LIKE? Oh, ya, ya, ya entendí. Es que él quería, oh, me decía que would you, would you like to make the screen large? ¿Te gustaría hacer la pantalla más grande? Thank you. Buena manera de usar el WOULD. Muy bien. Ahora entiendo. Faltó LIKE. Porque él decía, would you like to large the screen? Excelente, Herbert. A ver, estamos utilizando WOULD. Miren, guys. ¿Ya ven? Eso me hace sentir SO PROUD OF YOU. Ok. Ahí ya lo tenemos más grande. Y me dice Javier. Oh, que quedó ANGRY. Quedó ANGRY nuestra carita. No puede ser, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta que estábamos dibujando caritas enojadas. ANGRY. Ok. Continuamos. Ahora sí. Entonces dijimos, dos verbos juntos no van. ¿Cómo los separo? Con los TO. ¿Verdad? TO. Ok. Entonces, si yo tengo tres verbos en una oración y yo digo, pero es que no puedo estar agregándole TO and TO and TO. Claro que sí. Por ejemplo, uno rapidito. I would like to go to dance. Me gustaría ir a bailar. ¿Lo ven? ¿Cómo lo tenemos? Tengo dos separadores prácticamente. Miremoslo así. Dos separadores. I would like to go to dance. No voy a poner dos verbos juntos nunca. No los voy a unir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, tal vez ustedes han visto esto. Ya que estamos platicando, esta clase ha sido de platicar. Lo que me entristece es que no hemos practicado, pero ya practicaremos mañana. Ok. Esta es otra manera de separar verbos. I would like to go dancing. ¿Lo ven? Porque de esta manera ya el dance se diferencia con el ing. Entonces, ¿cuándo voy a usar el ing? No lo voy a usar así como I would like to go. ¿Cómo sería? Sí. También, no está tan mal, la verdad. No está tan mal, pero no quedaría bien. De la manera que quedaría mejor es que el ing solo vaya en el último verbo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo, I would like to go dancing, está bien. O, por ejemplo, si yo les digo, let's go dancing. Tengo dos verbos, los tengo unidos, no le he agregado ningún to. ¿Se dan cuenta? Pero como dance era mi último verbo, yo lo puedo modificar y dejarlo de esta manera y así no se pelean. Dos maneras que tenemos para que no se peleen los verbos. Pero yo les recomiendo que nos quedemos con la del tú. I would like to go to dance. Porque de esa manera nos vamos a lo seguro y vamos tranquilos. Así que para comenzar, si tenemos dos verbos juntos, el tú será nuestra salvación. Ok. A ver, a ver, si hay más preguntas. There's no questions. Ok. Perfect. Ok. Seguimos. Ya vimos eso que era súper importante porque eso quiero que se nos quede. Vemos la estructura, vemos que hay un to porque vamos a usar otro verbo. Entonces agreguemos el to porque se nos puede llegar a olvidar. Ok. Continuando. Vemos los ejemplos, ¿verdad? I would like or I'd like to go on vacation. Está bien. Like to go. Súper bien. ¿Qué más? Maneras negativas. El wouldn't. Miren nada más. Aquí tenemos otra contracción. El will not. Si yo no lo quiero utilizar como will not, ya digo wouldn't. She wouldn't like an expensive bag. A ella no le gustaría una cartera tan costosa. She wouldn't like an expensive bag. ¿Qué más? You wouldn't like to make him angry. Tú no quieres, ¿qué? Tú no querrías hacerlo enojar. O no te gustaría hacerlo enojar. Creo que esa es la mejor traducción. No te gustaría hacerlo enojar. You wouldn't like to make him angry. Maneras en las que podemos utilizar el would en manera negativa. ¿Qué más? Pregunta. El would ya en ese caso pasa a ser el protagonista de nuestra historia. Primero escribimos would. Would you like an apple? Would you like to go swimming next week? ¿Te gustaría ir a nadar la próxima semana? Claro que se puede. Miren. Ah, acá tenemos lo que les dije. ¿Se dan cuenta? You would like to go. Pero luego sigue swim. Swimming. Nada más. Swimming next week. Would you like to go swimming next week? Ahí está. Le agregamos ING. Ya tenemos tres cosas juntas. Simple as that. Ok, guys. Ahora sí. Ya como hemos platicado, hemos hecho de todo un poco. No tenemos tiempo para practicar, sadly, pero hemos aprovechado el tiempo. That's the important. ¿Qué es lo que vamos a hacer right now? Me van a escribir una oración. Yo les pido una oración. Si ustedes me quieren escribir más oraciones con would, go ahead. Aquí tenemos estructuras. Aquí tenemos las tres maneras en las que podemos utilizarlo. Afirmativa, negativa y pregunta. Solo utilicen una y me la escriben por el chat. Vamos a ir viendo qué tal vamos con la escritura. ¿Ok? Si veo ahí algo fuera del lugar, se los haré saber. A ver, a ver. Preguntas también, háganmelas llegar. Para eso estamos acá. Would you like sing? Estamos cerca, estamos cerca. Buen inicio. Vamos a comenzar con sing. ¿Cómo tenemos sing? Que es cantar. En ese caso, would you like sing? En ese caso, sabemos que tenemos dos verbos juntos y se están peleando. What happened here? Tenemos que agregarle to. Would you like to sing? Y de esa manera queda mucho mejor nuestra oración. Es parte de la práctica. A ver, a ver, ¿qué me dicen por acá también? Would you like to learn English? Muy buena pregunta. ¿Te gustaría aprender inglés? I would like to get up late. But I have to work. Oh, no, Juan. Juan dice, me gustaría levantarme tarde. Pero tengo que trabajar. Oh, that's so sad. I would like a hot milk. Muy buena oración. ¿Qué más? I would like to travel in... Oh, to travel to other country. Quedaría mucho mejor. I would like to travel to other country. Me gustaría viajar a otro país. Would you like to know Honduras? Mmm, muy buena oración. Would you like to... En este caso, tal vez para que nos quede mucho mejor. Would you like to go to Honduras? Mejor. Pero ese no Honduras... Se puede llegar a entender. Vamos bien. Vamos bien. I would like a carrot cake. Muy buena oración. I would like a carrot cake. Un pastel de zanahoria. A ver, aquí me dicen, ok. Estamos tomando las sugerencias. Súper. Would you like... A ver, a ver, ¿qué me dicen por acá? Se me movió. Would you like to have a date with me? En este caso, vamos a ver aquí. Chan, 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 chan. Aquí también vemos que tenemos like and have. ¿Qué significa acá? Que tenemos dos verbos que se están peleando, guys. Entonces, le agregamos to. ¿Y qué? Perfecta. Would you like to have a date with me? Nos quedaría muy bien si le agregamos el to. A ver, ¿qué más me dicen por acá? I would like to eat now, but it's time to sleep. Sí, a veces no es bueno ir a comer antes de ir a la cama. Así que es mejor esperarse esta mañana. I would like to know Europe. Muy buena manera de decir no. Pues a mí me gustaría conocer, ¿verdad? Aquí le quisimos poner ese no de conocer. Algo que sucede es de que la situación es que casi no se utiliza. Entonces, en lugar de decir, no, pues yo quiero ir a conocer, podemos decir, I would like to go. Y de esa manera, pues se va a utilizar más. Pero, ¿nos pueden entender? Claro que sí. Y por eso les dije, cuando me dijeron antes no Honduras, claro que sí nos pueden entender, pero no es muy usado. Entonces, de otra manera, podríamos decir go y ya ahí ya nos queda mucho mejor. I will do the homework tomorrow. Yo haría la tarea mañana. Posiblemente no la haga. Porque sabemos que es de posibilidad. Pero muy buena oración. A ver, a ver, ¿qué me dicen por acá? Would you like practice? Oh, CrossFit. Ah, y aquí tenemos, muy bien, tenemos diferentes, ¿cómo es que se le llama? Diferentes deportes, sports. Would you like practice CrossFit? ¿Qué pasa por acá? Tenemos el practice, de practicar. Entonces, quiere decir que tengo dos verbos que se están peleando en estos momentos. Vamos a separarlos y ya dice, would you like to practice? Practice CrossFit? Mucho mejor. Ya no se pelean. ¿Qué más? Would you like, oh, muy buena pregunta. Would you like to marry me? Excelente, ahora ya sabemos cómo pedir matrimonio en inglés. Would you like to marry me? ¿Te gustaría casarte conmigo? Ahí está. ¿Qué más, qué más? I wouldn't like a day without English. Oh, me encanta. No me gustaría un día sin el inglés. Excelente, guys. Veo que se nos ha quedado muy bien la estructura. Lo manejamos a la perfección. ¿Qué es lo único que yo les diría que nos hace falta? Tratar de dejar que los verbos no se peleen. Eso es lo único. Que los verbos no se peleen y ya todo lo demás ya lo tienen. You got it. He will be my brother-in-law. Él sería mi cuñado. My brother-in-law. Excelente. Excelente. Ok, guys. Veo que lo manejamos. Lo hemos manejado muy bien. A ver, a ver. Oh, acá me dicen. I know how Mary when I go, when I go. Oh, él dice que conoce cómo casarse cuando vaya a otro país. Algo así. Porque la verdad. Oh, ya lo entendí. Ya lo entendí. Era yo que me estaba durmiendo. Vamos a preguntar, ¿verdad? Y ahora ya sé cómo preguntar. Tampoco lo vamos a escribir así. To someone else to marry me. Ahora ya sé cómo preguntar a alguien más que se case conmigo. When I get. Vamos a utilizar el get. El comodín. When I get to the new country. Cuando llegue a otro país. ¿Verdad? Now I know how to ask to someone else to marry me. When I get to. Y ahí le pueden agregar el país que quieran. When I get to Panama. When I get to Honduras. Cualquier país que quieran. Ahí está. ¿Qué más? I would like to go to the gym. Me gustaría ir al gimnasio. Ahí está. Ya tenemos ahí oraciones arregladitas ahí con sus manitas de gato. Pero estamos produciendo, guys. Y eso es lo más importante. Estar produciendo. Ok. En este caso, chicos. ¿Ya se dieron cuenta? Nos hemos pasado del tiempo. ¿Pero qué sucede? Que el tiempo no se siente cuando estamos ahí back and forth. Estamos. Uy. Estoy desapareciendo. Estamos mejorando la clase. Las preguntas que hace mejoran la clase. Así que siempre pensemos en eso. No digamos es que no, es que la teacher me va a decir que estoy mal. No, chicos. Porque la idea es salir de la duda. Si ustedes preguntan, solo vamos a quedar que como ignorantes que no sabíamos eso una vez. Pero no volveremos a quedar así. Y si nos guardamos la pregunta, vamos a seguir con la incógnita toda la vida. Así que siempre que nos vengan preguntitas así, háganlas. No importa si estamos in the middle of the class. Pero la idea es que ustedes aprendan. Así que no importa si tomamos unos 10, 15 minutos en responder preguntas. Porque si es eso en lo que a ustedes les va a ayudar en el futuro. Así que ya saben, chicos. Seguimos con esto. Y nos vemos mañana, Wednesday, ¿verdad? Así que para hoy, tenéis una buena noche. Cuidado, sueños hermosos, y nos vemos mañana. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye.